Vais a alucinar con lo que se sigue permitiendo en los platos de la fábrica de la tele, en los platos de Mediaset, en la docultura de Rocío Carrasco, manchando una vez más el nombre de Antonavi Flores a partir de un audio de Amador Moedano, que creo que cogieron del canal de compañero Cadena Juanjo Blog, que no lo han mencionado, pero es que ese no es el tema. El tema es lo que se ha permitido a partir de ese audio con una supuesta experta en Biogen y la participación de Jorge Javier Vázquez. Es, bajo mi punto de vista, repulsivo. Pero no porque me caiga bien Antonavi Flores, que me cae. No porque me crea Antonavi Flores, que me lo creo, sino porque quitando el nombre de Antonavi Flores se está permitiendo una vez más que se pisotee el derecho de este país, las sentencias de este país y el derecho a la presunción de inocencia de este país. Es que vais directamente a alucinar. Vamos a ver el clip de vídeo, pero antes vamos a poner también este tuit donde, bueno, se van a lanzar las acusaciones graves y después, como os digo, veremos el audio completo de Amador Moedano para comentarlo todos juntos en total libertad. Y si te gusta el vídeo, te invito a que te suscribas de forma gratuita, como siempre, con el botón rojo suscribirme. Atentos a este despropósito. Joder, que siga yendo, que se siga llenando los morcillos de dinero. O sea, ella y él, y que deje a sus hijos abandonados, y que no los llame, que no tendrá dinero ni para recargar el teléfono móvil, porque claro, ¿cómo va a llamar a sus hijos? Ella tendrá siempre, hasta los restos de su vida, la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo llevas cinco años sin hablar con tu hijo pequeño, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bárbara. Lo decimos en cada vídeo. Ok, te lo compramos, algo que una cría de 15 años hizo, según la sentencia esa. Ok, pero ¿y tu hijo David Flores? ¿Qué te hizo tu hijo David Flores? Nada, nada. Vamos a seguir atentos al despropósito de esta señora, por favor. Está separada de sus hijos porque le ha costado la salud mental y le ha costado prácticamente la vida. Hacer este tipo de declaraciones es potenciar y al final ser cómplice de lo que ha hecho Antonio David, que es ejercer violencia contra ella a través de los menores. No estamos hablando de Rocío Carrasco, estamos hablando de muchísimas mujeres en este país que están pasando por lo mismo. Antes de seguir, por favor, esto tendría que haber una batería de demandas para Jorge Javier Vázquez, porque ahora, un poquito más adelante, va a firmar lo que esta señora ha dicho. Y esta señora lo que ha dicho es muy grave. Está pisoteando la presunción de inocencia de Antonio David Flores y de todo el mundo, de todos los hombres, de todas las personas, porque sin sentencia judicial se atreve a decir claramente que Rocío casi pierde la vida y la salud mental por el maltrato que habría ejercido Antonio David Flores hacia ella y por la biovicaria a través de los hijos. Esto es gravísimo. Ojalá Antonio David Flores, y no creo que lo escuches, pero si lo estás escuchando, toma nota y demanda a esta señora. Pasarle el vídeo por todos los medios posibles, por favor. Vamos a seguir porque vais a alucinar. Ah, perdón, 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 perdón. Y Jorge Javier Vázquez ha comparado a Rocío Carrasco con todas las mujeres que sufren esta lacra en nuestra sociedad. Es vomitivo. Las mujeres, y es que una estrategia habitual de los maltratadores es formar una alianza con los allegados para tachar a la mujer de loca, de mentirosa, de desequilibrada, y a veces lo consiguen y estas familiares y amistades se prestan, pero sin tener conciencia. Pero es que cuando tienes conciencia y cuando tienes conocimiento de lo que está pasando es que esto es imperdonable. Y hay una cosa terrible que pasa también muchísimo y con la que se tiene que estar muy atento, Bárbara, es que no sé cómo, pero qué mecanismos utilizan, pero los maltratadores acaban convirtiéndose en víctimas de cara a la gente que les rodea. Aquí os habéis dado cuenta cómo empatiza en la palabra maltratada porque se está dirigiendo esta señora hacia Antonaví Flores y lo quiere enfatizar Jorge Javier Vázquez para permitirse el lujo de llamárselo Antonaví Flores y preguntar que por qué manipula, por qué consigue manipular al entorno, porque el relato que están vendiendo es que Antonaví Flores estaría moviendo los hilos detrás de toda la familia mediática, como ellos la llaman, para atacar a Rocío Carrasco. Es que yo de verdad, a mí un día con esta gente, os lo prometo, me va a explotar la cabeza. Vamos a escuchar la respuesta de esta experta en nada y después vamos a poner el clip del audio completo y lo comentamos juntos para que veáis la reacción, que va a haber otra reacción de Jorge Javier Vázquez. Bueno, sí, es que además eso tiene un nombre que es victimización y distorsión de la realidad subjetiva. Los maltratadores externalizan la responsabilidad y culpan a la víctima de lo que ellos mismos hacen. Y al final, es que fíjate, si las mujeres se lo acaban creyéndoselo y se ven atrapadas en esas relaciones, pues cuanto más el entorno de ellas. Yo creo que la que se ha creído, querida experta de nada, la que se ha creído, la historia que se ha montado es la propia Rocío Carrasco. Y a mí me vais a permitir que mientras no hay una sentencia, no me creo nada. Pero es que aparte de todo, aparte de que no hay sentencia, es que el relato de Rocío Carrasco no se sostiene por ningún lado, por favor. Vamos a poner el audio completo porque quiero que veáis también otra reacción de Jorge Javier Vázquez y quiero que lo escuchéis, Amador Moedano, y me pongáis en los comentarios lo que vais opinando también. Joder, que siga yendo, que se siga llenando los morcillos de dinero. O sea, ella y él, y que deje a sus hijos abandonados, y que no los llame, que no tendrá dinero ni para recargar el teléfono móvil porque es que, claro, cómo va a llamar a sus hijos. Ella tendrá siempre, hasta los restos de su vida. La pregunta clave de todo esto, ¿cómo llevas cinco años sin hablar con tu hijo pequeño, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de Jorge Javier, pues... Este es el primer audio, vamos con Jorge Javier. Imagino que va a barrer, lógicamente, para donde tiene que barrer. Y con Rocío es que parece que se conocen de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues nada, pues oye, dentro del guión tendrá un guión ella y un guión él. De todo, y nada, al ataque y al ataque. Tanta amabilidad me confunde. Es que es la realidad lo que ha dicho Amador. Le podemos tachar de lo que queráis. A mí me podéis pensar lo que queréis de Amador, pero está diciendo verdades como templos. Todo esto está guionizado, y tanto Rocío Carasco tiene su guión como Jorge Javier Vázquez. Es así, es una realidad. Pero atentos ahora a lo que va a decir Jorge Javier Vázquez. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Después de lo que se ha dicho de Amador. No, hombre, es que yo creo que... No, hombre, yo creo que cuando empiezas a... Yo con toda esta historia lo tengo muy claro. Cuando empiezas a conocer la historia es que no hay equidistancia posible. O se está al lado de un... O se está en un sitio o en otro. Yo no tengo ningún guión. Y yo tengo muy claro, después de conocer la historia, al lado de quién estoy. Ante injusticias y ante... Vamos a ver, Jorge Javier Vázquez. Tú conoces la historia de Sobra, al igual que los colaboradores que han actuado como una veleta, porque tú llevas en la prensa del corazón mucho tiempo, igual que tus compañeros. Y sabéis de Sobra, y la hemeroteca acredita mis palabras porque la hemos visto en infinidad de vídeos, ¿Cómo conocéis la historia y cómo sabéis que Rocío Carrasco no dice la verdad? ¿No dice la verdad? Vosotros tenéis que mantener este discurso por lo anteriormente dicho, un guión. Os han dado un guión que tenéis que llevar hacia adelante por X razones económicas de contrato por X razones. Lo tenéis que llevar adelante. Pero vosotros en el fondo sabéis que esa señora no dice la verdad. Y llevando a expertos de Biogen como esa señora que no es experta ni es nada, lo que estáis haciendo es destruir la poca credibilidad y la poca audiencia que os queda. Y a mí me parece lamentable, pero más lamentable que si os tenéis los derechos de este país. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, te mando un beso enorme y un saludito.